El Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada y de 18 cámaras que lo integraban. La resolución del MIGOV fue publicada en la edición de este lunes 6 de marzo en el diario oficial La Gaceta. El Acuerdo Ministerial 27-2023 indica que las organizaciones no completaron el proceso de convalidación de registro conforme a lo establecido en la Ley 1127, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro. Entre las asociaciones afectadas se encuentran la Asociación Consejo Superior de la Empresa Privada COSEB, Asociación Nicaragüense de Industria Textil y de Confección, ANITEC, Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR, Asociación de Cámara Nicaragüense de la Construcción, Asociación Cámara de la Pesca de Nicaragua, Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua. También está la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos, Cámara de Microfinanzas, la Cámara de Energía de Nicaragua, la Asociación Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua y la Cámara de Industria de Nicaragua, CADIN. Además, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores, la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos, la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, CANATUR, y la Cámara de Productores y Procesadores de Palma Africana. En otro acuerdo ministerial, Gobernación anunció la cancelación de la Cámara Minera de Nicaragua, CAMINIC, que contaba con personería jurídica desde 1995, por no completar el proceso de convalidación de registro conforme a la Ley 1127, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Número 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro. Para Noticias 12, Luisa Centeno.